Ellos habrían estado informando periódicamente a los municipios, cosa que es completamente falso, digamos, que eso muestra más que todo la complicidad y la negociación que seguramente existe entre el CERPI y estos empresarios grandes que explotan el río Piraí. Porque imagínense, aquí tengo un informe del CERPI que nos mandan el 27 de julio del 2016. El primer informe técnico que nos mandan hace un mes atrás y donde nos dan un diagnóstico del río Piraí y todos los municipios están explotando mal a excepción del de la guardia que explota y el de Santa Cruz de manera regular, la guardia y buena Santa Cruz. Y ahora sale diciendo curiosamente este técnico del CERPI, sale diciendo de que los municipios que no han dado cumplimiento a la instructiva de ellos o al informe técnico que ha sido la guardia y por hongos. Y que los otros municipios están completamente limpios de polvo y paja y culpa. Pero también hay una declaración de la directora de medio ambiente de la gobernación donde indica contundentemente de que no han dado licencia ambiental a ningún explotador de árido. Esto quiere decir que es el primer requisito para explotar árido. ¿Quiénes estarían incumpliendo deberes? Entonces, aquí no es que se va a apuntar a los municipios como la guardia y por hongos, solamente. Aquí, si tenemos que apuntarnos y si tenemos que responsabilizarnos, aunque nosotros, si bien hemos entrado hace un año, pero CERPI viene funcionando con el mismo director hace 10 años. Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación también viene funcionando hace 4 o 5 años con la misma directora. Entonces, estas personas tienen que ver la parte técnica. ¿Dónde estaban estas personas? ¿Es que estaban ellos en sus contubernios, en sus negociaciones, en sus acuerdos? ¿Es que son cómplices o qué son? Es que yo creo que tenemos que sacarnos ya la careta definitivamente y tratar de dejar de mentir para quedar bien ante la opinión pública. Tenemos que ser más éticos, más morales y decir la verdad. Gracias. 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 Gracias.